Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los mandicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman sólo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien sólo a los que les hacen el bien, ¿qué tienen de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Mami, yo siempre te hago caso. Así me contaba una mamá, refiriendo la historia de sus hijos. Tenía varios hijos. A pesar de que no eran tan malos, sin embargo, hizo el comentario sobre el mayor y sobre el más pequeño. El mayor siempre se portaba bien, pero llegó un momento que era muy desobediente y terminó muy rebelde de joven. Luego ya de mayor, él mismo decía, Mami, si te hubiera hecho caso, no me estaría dando todos los golpes que me doy. Mami, qué diferente sería mi vida. Así era la vida del hijo mayor. Sin embargo, la mamá decía, El hijo pequeño siempre fue aprendiendo de todos. Todos le dieron ejemplo. También nos hizo caso, siempre. Y cuando a lo mejor era un poco rebelde el mayor, la frase de este niño pequeño era, Mami, ¿por qué no me das a mí lo que te pido? Yo siempre te hago caso. Mira que mi hermano a veces no te hace caso y tú le das las cosas y a mí no me haces caso. Y yo siempre te hago caso a ti. Y el evangelio de hoy nos habla de cómo hacerle caso al Señor para que las cosas nos salgan bien. El evangelio empieza diciendo, A los que me escuchan les digo. Pues el Señor nos dice varias cosas. Y la primera es esa. Ten un corazón abierto porque no es fácil entender el primer mensaje del Señor. Cuando Jesús nos dice, Amen a sus enemigos. Y después dice, Hagan el bien a los que les aborrecen. Y luego dice, Bendigan a quienes les maldicen. Y finalmente, Oren por los que los difaman. Entonces está usando tres verbos maravillosos. Nos está hablando al corazón y nos dice, Amen. Hagan el bien. Bendigan y, ¿Y qué más? Oren. A todos nos es fácil hacer el bien. Algunas veces más que otras nos cuesta, pero hacer el bien a todos nos va muy bien. Bendecir, bueno, pues a las mamás se les va muy bien. Siempre andan bendiciendo a sus hijos, pero a todos nos gusta bendecir. Hasta ahí todo está fácil. Sin embargo, cuando Jesús añade, Amen, pero a sus enemigos, Amen a sus enemigos. Y luego dice, Hagan el bien. A los que nos aborrecen. Y después bendecir, a los que nos maldicen. Y orar por los que nos difaman. Muchas veces escucho frases como esta. A ese, como me trata y de la manera que habla de mí, le voy a hacer el bien. Ya me las pagará. O muchas veces los niños también decimos, A la salida de la escuela nos vemos por la puerta de atrás. No, hijos míos. El Señor nos está abriendo un camino fácil. Queremos hacerle caso. Amar a los enemigos. Esto es lo que nos distingue a ti y a mí como católicos o no católicos. Amar a los enemigos. Y mira, que enemigos siempre vamos a tener. Porque el Señor dijo, antes de partir para la casa del Padre, que seríamos perseguidos al igual que Él fue perseguido. Y que de nosotros se hablaría mal al igual que se habló mal de Él. O sea que no tenemos que buscar otra cosa más que amar a esos mismos que nos persiguen. Por otro lado, es el camino que debemos hacer porque si queremos salvar a todos, pues tendríamos que hacer eso. La historia de George Washington es muy clara cuando estando en una reunión con los confederados, entonces oyó todo lo que decía una señora a él mismo. decía, pero Señor, Señor Presidente, ¿cómo usted se atreve a hablar tan bien de los que son sus enemigos? Y el Señor Presidente le responde, porque a fuerza de hablar bien de los que son mis enemigos, los convierto en mis amigos. es lo mismo que hace el Señor, a fuerza de amarnos nos conquista. ¡Qué hermoso el trabajo del Señor! Conquistarnos por el amor. ¡Qué hermoso nuestro trabajo! Conquistar por el amor a aquellos que nos persiguen. Hacerles el bien a los que nos aborrecen. Sí, tú no seas de esos que das regalos para que te den o das regalos porque te dieron. Sino, haz el bien y da regalos pero con auténtico amor a aquellos que a lo mejor nunca te van a devolver el regalo. Bendice a los que te maldicen. Tú sabes que hay algunos que te maldicen porque nadie somos perita en dulce. Todos tenemos algo criticable. Sin embargo, nosotros no respondamos al mal más que con bien porque el mal se vence a fuerza de bien. Y la última cosa que Jesucristo nos dice en esta primera consigna es oren por quienes los difaman. Si tú tienes el corazón abierto entonces sí, y ya me parece que lo estás abriendo entonces comprendes que qué bueno orar porque cuando todo mundo te difama y tú sientes que están diciendo un montón de mentiras de ti cuando todo mundo habla mal de ti y tú oras por esa persona entonces hay dos cosas una que ya está sucediendo mientras oras y la otra que puede suceder después de que ores. La primera que ya está sucediendo cuando oras es que tú mismo en vez de dedicarte a la venganza estás sanando tu corazón y dejándolo tranquilo y sereno para que reine la paz y el amor después de que la paz y el amor reina en tu corazón entonces tu oración que la estás haciendo por aquel que te difama y habla mal de ti entonces tarde o temprano después de la oración también puede suceder lo otro que sanen también aquellos que te difaman y empiecen ya a hablar unos y otros bien hermosísimo ser de corazón abierto no me vayas a decir y espero que no me lo digas al final de tu vida o ya cuando seas mayor ay padre ahora comprendo por qué no le hice caso cuando lo escuchaba siendo yo más joven por lo mismo que te digo y tú puedes decirle a tu mami ay mami por qué no te escuché cuando de niño me decías tantas cosas buenas y ahora paso si sufrimientos y penalidades con mi esposa y con mis hijos por no haber aprendido de pequeño bueno pues hasta ahí la primera lección ser de corazón abierto para amar a los que nos persiguen a los que hablan mal de cada uno y la segunda lección para la cual seguimos pidiendo tener el corazón abierto a los demás trátalos como los demás quieres tú que te traten es la ley de cristo responde si con amor puesto que lo que quieres es que te traten con amor muchas veces cuando andamos en un pleito estaba hablando con una persona hace un rato y diciéndole eso si tú peleas tú eres el culpable y automáticamente casi tenía en la punta de la boca no pero ella es la que está peleando no ella puede ser que esté peleando o queriendo pelear pero si tú le entras al juego de pelear tú tienes la culpa por haber entrado en el juego del pelear dos no se pelean si uno de los dos no quiere acaso Jesús que nosotros queríamos un pleito con él respondió con agresividad y violencia Pedro un buen día le dijo oye manda fuego sobre esos ¿por qué? porque no hicieron caso al mensaje del señor y el señor no respondió ni con fuego ni con tormentas ni con rayos ni con nada porque el señor no es así si tú piensas que papá Dios es vengativo a lo mejor porque tú lo eres mejor es que cambies de opinión papá Dios te enseña y nos enseña a tratar a los demás como los demás tú quieres que te traten yo sé que tú quieres que los demás te traten como príncipe como rey pues entonces sea un príncipe y sea un rey podríamos decir que así se llama esta ley en el evangelio quieres ser un rey pues trata a los demás como reyes quieres ser un príncipe trata a los demás como príncipes con amor Jesucristo dice también los pecadores aman a los que los aman entonces a nosotros nos distingue el amor sin medida ama y no mires a quien y de verdad nunca te equivocarás hagamos caso al señor mantengamos el corazón abierto y dice quieren ustedes vivir así como les digo entonces si ustedes aman así a sus enemigos ustedes se van a parecer a papá Dios cuando tú vivas todo esto entonces te vas a parecer al hijo del altísimo en que a en ser compasivo como Dios es compasivo ven que ya salió esta palabrita mágica compadecerse si papá Dios en vez de hacer acto de venganza que a veces pensamos que Dios es así sin embargo papá Dios es compasivo y misericordioso y mientras estoy diciendo esta palabra compasivo y misericordioso me viene a la mente la otra palabra que me encanta muchas veces hablar papá Dios es lento para enojarse porque lo que únicamente sabe hacer es amar y amar aquel mismo que no le ama aquel mismo que le persigue que puede ser tú o puedo ser yo muchas veces aquel mismo que le devuelve la espalda cuando él le ofrece el cariño aquel mismo que está injuriándolo e insultándolo aquel mismo que quiere borrarlo de la faz de la tierra es ese al que Dios está siguiéndole los pasos porque quiere sacarle adelante llevarle a donde todo mundo papá Dios quiere que estemos con él en la casa y para siempre verdad que entusiasma hablar de estas cosas es que hablar de papá Dios y de su misericordia que es infinita es que es maravilloso y no solo es maravilloso como maravilloso es escuchar y repetir el salmo que hoy hemos repetido señor no dejes que me pierda es que el señor no quiere que nadie se pierda y ese eres tú también solamente hace falta una cosa haz caso como el niño pequeño mami yo siempre te he hecho caso podíamos llegar ante papá Dios el día que nos llame cuando nos llegue la muerte a decirle yo siempre te he hecho caso si así es que maravilla pero hoy cumple eso de hacerle caso al señor de seguir en todo momento y seguir esto amar a aquellos que nos persiguen que nos difaman que nos insultan amarlos y amarlos también en la manera como papá Dios nos dice como nosotros quisiéramos que nos amen amar a todos amén 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 amén